El pasado 3 de diciembre, hace 7 meses, fue detenido por elementos del ejército Edgar N, apodado el Ponchis, en el aeropuerto Mariano Matamoros al tratar de huir hacia Tijuana. Tratado como el peor de los delincuentes, el Ponchis fue acusado por la Procuraduría General de Justicia de homicidio, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército delitos contra la salud y vínculos con la delincuencia organizada. Esta mañana, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad al interior del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, el Ponchis participó en la primera audiencia de debate de lo que llaman el proceso final de su juicio. Dentro del expediente TJO 19-2011, la audiencia se realizará en las instalaciones de aquí el SEMPLA, que es el Centro de Ejecución de Medidas para los Adolescentes. Dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El adolescente en cuestión es acusado por la Fiscalía Especializada de los delitos contra la salud en la modalidad de transportación del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína y marihuana. posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer secuestros y homicidio doloso. Participarán un buen número de testigos y peritos, aproximadamente 60 y la audiencia vio que durará entre una o dos semanas. Edgar N. oyó a 15 testigos que lo aseguran culpable. Este martes y lo que resta de la semana continuará la presentación de testigos a favor y en contra. Se habla incluso que la audiencia podría extenderse por 15 días. Hasta esta tarde, ningún familiar del Ponchis de 14 años de edad acudió a acompañarlo. Con imágenes de los Magaña, Ana Lilia Mata, Zona Centro Noticias.